En el caso de que mi voz no le diera un contraste suficientemente claro entre las condiciones en fase y fuera de fase, ve aquí un fragmento musical que destacará decisivamente la diferencia. Aquí pasa algo, las neuronas se alteran, alguien grande y gordo va a venir a por nosotros, lo presiento, pero este estado paranoico es por tráfico de mierda. Es que su tránsito no cesa nunca, abrir agujero en la nuca puede ser que a ti te toca, pa' escapar de Babilona hay que escalar por grandes rocas, esto se hace gran, van de gran. No puedo hablar de los temas prohibidos en la sociedad, las hormigas también trabajan sus cosillas, y si una te hace cosquillas tal vez 500 te las buscan, y tú no eres consciente de ello, juegas con tu cuello mientras piensas que no apuestas nada, tú piensas tu vida, pon tu culo en un trabajo oculto, evita los tumultos y multa desde dentro, hay que abrir el vínculo, tú estás en la plaza con los tuyos, tus viejos en tu casa, ellos no lo saben pero el dinero se escapa, beneficios para los primos al parecer justificados, nos convierten día a día más en esclavos, una especie que crece en masa, decrece en inteligencia, cree que no desaparecerá del mapa nunca, ausencia nula, relacionada totalmente con los avances de la ciencia, y con hechos de creencias inculcadas, porque no hay 32, algún flipado se le ocurrió hacerlo hasta ese número, compruébalo, manejados por la historia eternamente es imposible bajarse de esta noria cuando ya estás arriba, y contaminan tu familia aunque estés liberado, cuidado, hay muchos malvados, batallas desde abajo para arañar a los que fluyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, batallas desde abajo para arañar a los que fluyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, No te da pena ver como tu madre está del otro lado Vota a coalición canaria pa' que roben los de aquí Dice, mami está ahí, pa' todo menos pa' eso Otras épocas a poco van los pensamientos Por mucho que intentes moverla, ella ya está dentro Y así con un gran tanto por ciento, olvídalos a todos Llamada a los posibles luchadores Abstenerse, almas casi muertas, desesperada Por años de batalla, por las buenas sin resultado También peleones de guetos, aquí no sirven tus puños Entonces un dos pa' dos, están los vegetales Los cabrones y los calles, los cabrones dominan la calle Y a ti te ponemos ya a secar, pa' darte caña, no muy tarde Necesitamos vibrar de ánimos, oír rap apestoso, sucio Las creaciones de doble J y compañía ya llegan a la revista Que paranoia no, yo no pensaba que con tanta prisa me saldría Pero mira que alegría, contrastada con relatos A lo mejor pa' pasar el trato, yo me quedo todo a gusto Mente vieja y piensa como un viejo Porque estas lagunas en mi cabeza que me tapan el futuro Todo aquí está oscuro, hasta la instrumental murmura de lluvia ácida Está a ti con tu barrio, solo te llegará el clásico salario Y una vida empeñada pa' morir tarde Lo físico es un bucle, puedes cambiarlo Infinitas letras volverán a tus bolígrafos Dejando caer plastones de mierda Que dejen ver que aquí se mueve algo Batallas desde abajo para añar a los que fuyen Por el terreno que han creado con sus propias manos Hay una tendencia a una clase de literatura que yo llamo de evasión Y hay otra literatura que es la que nosotros hacemos Bat, 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 bat Gracias.